hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es langostinos en salsa hoy una receta súper fácil y sencilla pero que podemos decir que está para chuparse los dedos vemos lo fácil que se prepara pues nos ponemos manos a la obra y yo aquí tengo un kilo de langostinos pero esta receta también la podemos hacer perfectamente con gambones los de la bandeja ya los tengo limpios me he dejado dos para enseñaros cómo se le quita la tripa al langostino vemos que el langostino tiene en su caparazón varias uniones en la unión que tenemos en el medio vamos a pinchar con un palillo o una brocheta como es en mi caso pinchamos y vamos a sacar la tripa y vamos a tirar es posible que se nos rompa pero si se nos rompiera no pasa nada porque la vamos a terminar de sacar por la última unión que tiene el langostino veis se ha roto no pasa nada lo vamos a intentar con éste a ver si sale entera miramos las uniones y por la que tenemos en el medio pinchamos sacamos hacia arriba volvemos a tirar con cuidado pero se rompe igualmente pues nada nos vamos por la parte del final del langostino y en la última unión volvemos a pinchar y ahí vamos a terminar de sacar toda la tripa del langostino mirar veis tiramos y aquí ya le tenemos limpio vamos a por el último vamos por la parte del final buscamos la unión tiramos sacamos la tripa y otro que tenemos limpio a continuación vamos a colocar una sartén al fuego y le vamos a añadir aceite de oliva nada un poquito porque le queremos dar un golpe de plancha al langostino para que para que nos dé sabor de plancha y sabor de fuego al langostino pero va a ser muy ligero y también luego ese sabor se lo va a dar a la salsa que va a quedar estupendo vamos a añadir el langostino pero muy rápidamente cuando el aceite ya está bien caliente ahí vamos a añadiendo lo lo más rápido que podamos una vez ya hemos cubierto la base de la sartén añadimos sal sal como siempre os digo a nuestro gusto y todo muy rápido de nuevo damos la vuelta y no los vamos a dejar que se termine de hacer solamente para darles el sabor de la plancha sacamos y veis que no nos hemos terminado de cocinar así por eso os digo que tiene que ser muy rápido volvemos a repetir el mismo paso con el resto de los langostinos y una vez ya los tenemos en la misma sartén donde hemos hecho los langostinos si nos hiciera falta de nuevo añadimos aceite de oliva porque le vamos a añadir cuatro dientes de ajo muy picaditos los vamos a dorar y se van a hacer muy rápido ya que la sartén está bien caliente nada un par de vueltas y lo tenemos añadimos una cebolla que he cortado en juliana mezclamos un poquito y le vamos a añadir un poquito de sal para que la cebolla suelte ante su agua la pochamos y una vez ya la tenemos bien pochada le vamos a añadir una cucharadita de pimentón de la vera como es en mi caso y si no tuvierais pimentón de la vera lo podéis cambiar por pimentón dulce ahí mezclamos un poquito le damos un par de vueltas y lo tenemos a continuación yo tengo aquí 150 mililitros de cava lo podemos cambiar si queremos por sidra o por vino blanco se lo añadimos vamos a disolver un poquito el pimentón ahí mezclamos y vamos a dejar que comience a hervir y una vez nos ha comenzado a hervir vamos a dejar unos 3 a 5 minutos que hierva para que no se evapore el alcohol transcurrido el tiempo a continuación le vamos a añadir 150 mililitros de agua mezclamos le añadimos sal a nuestro gusto así con esto es suficiente y también vamos a hacer lo mismo con la pimienta pimienta negra molida mezclamos de nuevo y lo vamos a dejar que comience a hervir una vez ha comenzado a hervir vamos a añadir 400 gramos de tomate frito como es en mi caso o si no lo podemos cambiar por 5 tomates naturales bien rallados le añadimos una cucharada de azúcar morena si no tenemos azúcar morena no pasa nada lo podemos cambiar por azúcar normal mezclamos de nuevo y vamos a dejar de nuevo a que comience a hervir una vez ha comenzado a hervir vamos a bajar el fuego y lo tenemos hirviendo durante 5 a 10 minutos y pasado el tiempo vamos a probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente la nuestra la tenemos vamos a añadir los langostinos los vamos a ir colocando un poquito vamos a poner un poquito vamos a poner el último y estos jugos que nos quedan aquí en la bandeja si o si los tenemos que añadir a la salsa porque esto es oro para ella colocamos un poquito y ahora si en el tiempo va a depender un poquito del tamaño del langostino o el gambón lo que estemos utilizando yo por ejemplo en mi caso lo voy a tener solamente hirviendo a fuego bajo durante dos minutos no más porque no queremos que el langostino se nos pase después de los dos minutos mirar aquí ya lo tenemos no me digáis que no ahora coger un trocito de pan mojar en la salsa y un bocado de langostino buenísimo una receta que como siempre os digo os recomiendo y ya lo tenemos listo todo para emplatar y deciros que así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y y